Sí, una reunión muy productiva que tuvimos desde la Defensoría de Inquilinos, vecinos consorcistas y propietarios con el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de Salta. Bueno, asistió la Presidenta Guadalupe Núñez y el Vicepresidente Gustavo Miralpeix. El fin fue justamente aunar criterios en relación a la aplicación de las consecuencias que ha generado la Ley de Alquileres, la Ley 27.551, y sobre todo hablar respecto a las incumbencias, porque la ley establece justamente que las intermediaciones de alquileres y de venta de propiedades están a cargo de los corredores inmobiliarios matriculados. Lo que hemos advertido desde nuestra Defensoría es que hay mucho movimiento ilegal en este sentido y que de parte de gente que no está matriculada se exigen el cobro de honorarios que no corresponden. Entonces, advirtiendo todas estas situaciones, hemos decidido aunar criterios, unificar el trabajo de control del Colegio de Corredores, por supuesto, desde lo que es el control de la matrícula, y nosotros en la remisión de todas las actuaciones que tenemos en las que pueden llegar a ser parte inmobiliarias o en las que están denunciados propietarios que están al margen de la legalidad de lo que establece la ley. Bueno, vamos a continuar, por supuesto, con distintos tipos de instancias. Hemos acordado ya aunar criterios respecto a lo que es capacitación dirigida a los corredores inmobiliarios, que son aproximadamente 500, y sobre todo las vías de comunicación para que la gente y la persona, los inquilinos puedan tener conocimiento e información de dónde denunciar este tipo de situaciones irregulares a las que pueden estar expuestos por distintos tipos de medios. Hoy en día hay muchos alquileres que se ofrecen por plataformas que no son seguras, como Marketplace, Facebook. Entonces, la idea es poder ayudar al órgano de control en este sentido a que los inquilinos puedan tener una garantía de seguridad y un contrato con la posibilidad, ya sea por la Defensoría de Inquilinos, de acordar en la instancia administrativa o también el centro de mediación que tiene a disposición el Colegio de Corredores Inmobiliarios, que también es gratuito y donde también se brinda asesoramiento jurídico en estos temas. Sí, tenemos 12 puntos donde se brinda asesoramiento jurídico gratuito respecto del inquilino como consumidor. El punto principal está en la Avenida San Martín y Buenos Aires. Estamos todos los días de 15 a 17 horas y también tenemos todos los dispositivos descentralizados en los cuales pueden tener información en www.municipalidadsalta.gov.ar barra inquilinos. Gracias por ver el video.